Caminando, los tigres atizaron el irregular torneo del León, que recibió su cuarta goleada, tras permitir cuatro anotaciones en el primer tiempo. Una gran circulación de pelota abrió paso para el primer gol luego de que Ismael Sosa centrará hacia Ener Valencia. La fiera apenas intentaba volver a acomodarse, cuando Rafael Carioca deleitó con uno de los mejores goles de la justa. El mediocampista remató de volea con una potencia apenas visible, clavando el segundo tanto. La visita decidió seguir durmiendo y los dirigidos por Ricardo Ferretti lo aprovecharon. Un nuevo centro en diagonal se pasó por el área y Javier Aquino llegó desde atrás para cantar la tercera diana de la noche. Lo mejor para el León era que se fueran al medio tiempo, pero Sosa no se quería ir en blanco y anotó tras una jugada magnífica, que terminó con las esperanzas del cuadro guanajuatense, aún con 45 minutos por jugar. En la segunda mitad ambas escuadras tuvieron sus oportunidades, pero los dos porteros tuvieron suficientes jugadas para lucirse. Sin embargo, los de Gustavo Díaz sumaron el gol de la honra con un cabezazo de Mauro Boseli, ya sobre el tiempo añadido.